En los astilleros ferranos de la empresa nacional Bafán, se haya dispuesto para la botadura el buque petrolero de mayor desplazamiento construido en España. Pernece a la empresa nacional Elcano y de esto se piensa realizar una serie de ocho que estarán terminados en el año 1957. El buque es de 26.500 toneladas, pero pronto se construirán otros de 32.000. El ministro de Industria, señor Planel, acude para presidir el acto de lanzamiento. Se procede a la solemne bendición de la nave. La esposa del señor Planel es madrina de la botadura. Asiste también al acto el alcalde de Puerto Llano, cuya denominación lleva el petrolero. Resbala la noy hasta encontrar el camino del agua. Estos buques permitirán un ahorro sustancial en divisas, ya que en la actualidad hay que pagar muchos fletes a buques extranjeros. La empresa nacional Elcano cumple así una de las misiones fundamentales de su constitución. Dotar a España de buques eficientes como el Puerto Llano, el mayor de los construidos en nuestra nación. La empresa nacional Elcano cumple así una de las misiones fundamentales de su constitución.